Un momento, la queja para mí es grave, que las áreas verdes no se están respetando. Las que están vendiendo los terrenos, y eso es para las señoras que las necesitan para ellos para empezar a trabajar. Usted sabe muy bien de que PRONA apoya a aquellas mamás que no tienen ingresos económicos, que también, pensar que también sus posposos no trabajan, por eso que se trabajan de otra forma. Pero sí se puede hacer muchas cosas, pero si no tienen local. En este momento, vaso de leche, ¿dónde funciona? En la calle. No estamos muy mal, señorita. Yo quisiera que usted me visite. Yo le doy mi dirección, todo usted lo que quiera. Le prometo, le enseño todas las cosas con lo que está sucediendo. ¿En qué barro exactamente? Estamos hablando de barro de Villavista, Sistón Noreste. Entonces, la segunda etapa, la primera etapa es la Villa Central, Bellavista, la segunda etapa es mi barro, por eso la Asociación de Vecinos de Barro Villavista, Sistón Noreste. La tercera etapa, otra, más arriba todavía, ¿no? Entonces, estoy hablando de las cosas verdades. ¿No se están respetando en este lugar las áreas verdes que han sido designadas por el municipio? Efectivamente, estos todos no son realmente manejos ya. No puedo mencionar yo, pero yo tendría que darle razón en su mundo. Ojalá que ustedes yo quisiera que me visiten a mí. Yo respondo todo lo que ustedes me... Bueno.